¡Ahí voy! Yo no puedo pagarte tus caprichitos, Valentina. ¿Qué demonios vas a ir a hacer a México? Es que si te digo que voy a estudiar, no me lo vas a creer. Por supuesto que no. Ya te ofrecí mil veces inscribirte en la mejor universidad del estado, en la carrera que tú quisieras, y siempre me has dicho que no quieres estudiar. Así es que mejor dime la verdad. Bueno, voy a buscar trabajo. ¡Papá! ¡Papá, te lo juro! ¡Escúchame! ¡Papá, yo no quiero, yo no quiero estar en este pueblito. Quiero salir de aquí. Quiero vivir otro ambiente, otra vida, papá, entiéndelo. La verdad, Valentina. El caso es que nunca puedo contar conmigo. Valentina, Valentina, por favor, no empieces. ¿No empieces de qué? ¿No empieces de qué? Es muy difícil de entender, papá. Yo no nací para vivir en este pueblito. Yo no soy como tú ni como mi mamá. Yo quiero, quiero otra cosa para mí, entiéndelo, por favor. Nada más de ver, siénteme tienes ideas en la cabeza. Seguramente fue tu padre. Dile que si a ella se le ponió la idea de mirarte a mí, ella se ha ganado, que yo no soy una fábrica de hacer riquetes. Para cada locura que se le ocurra. Papá, ¿te parece una locura pensar en mi futuro de verdad? Entiéndeme, Valentina. Si quieres ir a México a pasear, con todo gusto, te doy el dinero que necesite. Pero no soy mi mamá. No puedo instalarte en un departamento para que vivas allá definitivamente, por favor. ¡Ven, díselo aquí a tu madre! Si a ella le interesa tanto mandarte a la sede de México, te consigue dinero. Es que no es nada más pedir y estirar la mano. Ay, ya me se están acostumbrando a que yo... Valentina. ¡Valentina! No juegues, Graciela. ¿A qué no te habló? ¿Dónde está? ¿Qué te dijo? Ay, bueno, ya. Pareces a metralladora, a ver. Me voy preguntando una por una y te voy contestando poco a poco, ¿ok? Te digo que no estés jugando, Graciela. Gabriel se fue a México a buscarla. Aquí tengo su celular, lo podemos llamar para decirle dónde está. A ver, ¿te dejó algún recado en la dirección? No, no me dejó nada. Me dijo que al rato hablaba. Todos estamos esperando noticias de Victoria. Tú ni siquiera le preguntas el teléfono para localizarla. Ay, bueno, pero espérate. ¿Qué crees que me dijo? Que ya está vendiendo la plata y que se llevó y... Y bueno, nos va a mandar el dinero para... Lo único que quiero es saber cómo localizarla. Pues espérate a que vuelva a llamar y le preguntas. Claro. ¿Ah, sí? Pues ni creas que va a ser la gratis, ¿eh? Ándale, ayúdame a traer unos quejas de allá abajo. Ay, pero qué buena idea. Oye, ¿no te interesaría ser mi ayudante? ¿Sí? Sí, sí, sí. Te estoy ofreciendo trabajo en el taller. ¿Cómo lo desacentas? ¿Trabajo? O sea, ¿ya de planta? Sí. A mí no me parece mala idea. De hecho, eso era algo de lo que ya habíamos platicado contigo. ¿Tú crees poder convencer a Gabriel? Estoy absolutamente segura. Entonces no hay nada más que hablar. ¿Cuándo quieres irte a México? Hoy mismo. Lo de la trama de trabajar así, ya, de planta. No sé, tú estás como bien loca, ¿eh? ¿Yo? Ay, o sea, ¿qué? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, doña Perlita? Mira, ¿cómo están tus papás, hijo? Muy bien, gracias. ¿Qué? Oye, ¿qué compraste más? Ah, mira, compré este nuevo papel. Es un papel Lady Rachel, se llama. Mira, huélelo, huéle a durazno. Ay, viejas ociosas, ¿eh? Ya no saben qué hacer. Se la pasan la vida inventando chismes. Sigan con lo de Victoria, ¿verdad? Sí, y ahora además andan diciendo que fue don Adolfo el que la encontró en la cama con su amante y que él la corrió del puerto. ¿Qué? ¡Vá, viejas boconas! Ya, no eres más grande el chismo. Victoria. Vente, mamá. Ay, déjate, se vayan. No seas urraca. ¿Bueno, Victoria? Sí. Hola. Oye, Graciela. Aquí está con su mamá, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Extrañándoles mucho. Nosotros también. ¡Papá, déjame, no! ¿Dónde te puedo localizar, Victoria? Dame un número de teléfono, una dirección. Todavía no puedo, Luis. Yo voy a procurar, pues, comunicarme con ustedes todos los días. Es que Gabriel se acaba de ir a México a buscarte. Aunque sea necesario, va a recorrer a todas las calles y a preguntar casa por casa hasta encontrarte. ¿Victoria? Sí, 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 te oigo. Me dejó tus teléfonos por si tú llegabas a comunicarte. ¿Tienes con qué anotar? Sí, 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 permíteme, ¿eh? Espérame. A ver, dime. ¿Le vas a llamar? ¿Papá? No fue necesario que fueras al aeropuerto. Me adelantaron el viaje y aquí estoy. Mira nada más. ¡Hijo! Desde que me avisaste que venías de regreso, me la pasé contando los minutos que faltaban para abrazarte. Ay, papá. Déjame verte que no te falte ni un pedacito. ¡Ah, me lo entero! Yo también estoy entero, ¿eh? Sí. Y en mi mejor momento. No me digas. Sí, a ver. ¿Cuántas muchachonas están perdidas por ti? Ah, bueno, pues déjame ver. Mira. Un, dos, cuatro, la de... ¡Ninguna! ¿Tú, a cuántas muchachonas dejaste por ahí, tú mirando en Europa, eh? No, 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 no. No, 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 no. Ni me digas porque te regresas. Mejor vámonos. ¿Tienes hambre? Sí, vámonos. ¿Podemos pasar a comer algo? Marce, ya me voy. No cuenten conmigo, ¿eh? No te preocupes, don Carlos, que le vaya bien. Oye, ¿te acuerdas del restaurante aquel chino donde comíamos con tu mamá? Ah, que ya como cinco años de aquel momento. Bueno, pues ese chef sigue siendo el mismo. No me vais a salir con que no... Buenas tardes. Hola, Mirna, buenas tardes. Don Adolfo nos avisó que iba a usted a llegar hoy mismo. En la agenda está la lista de pendientes. Mañana a primera hora va a estar aquí el licenciado Mandujano para coordinar el traspaso de la oficina. ¿Mandujano? Sí, él se quedó a cargo de la oficina mientras ustedes estaban afuera. ¿Quién lo puso? ¿Mi papá? Me parece que sí. Bienvenido, señor doctor. Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Ah, perdón, una persona ha estado buscando... ¿Cómo se hace? Comunícame, por favor. No, 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 yo le llamo. Ok. Muchas gracias, es justo. Lo único que es verdaderamente triste... ...es tener que arrepentirse de no haber hecho aquello que deseabas con el corazón. Si vino a buscarte, por lo menos habla con él. ¿Bueno? ¿Qué pasó, Luis? Habla Gabriel. ¿No te ha hablado Victoria? Hace rato llamó aquí al taller. Le di tus teléfonos para que se comunicara contigo. ¿Y quién lo llamás? Permítame un segundo. Espérame, Luis, no cuelgues. Sí. Bueno, bueno, Victoria, ¿eres tú? Victoria, contéstame, por favor. Nada más estabas esperando que la tía saliera de aquí. Pero venía a mostrar lo que eres. Victoria, contéstame. Victoria. Tú tienes vergüenza. Eres igual. Que tu madre eres exactamente igual. Bueno, Victoria. ¿Quién era? No sé, una señorita. No me dijo su nombre. ¿Y tú cómo la escuchaste? No sé. Pues hablamos muy poco. ¿Con quién se está comunicando en el pueblo, Luis? Pásamela, por favor. ¿Sí? Hola. No, 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 escúchame. Necesito saber cuándo te voy a llamar. No me dijo, pero lo más seguro es que sé mañana. No, Gabriel. Yo tampoco sé dónde vive. Mira, ¿sabes qué? Perdóname. Puedes decirme que soy lo que quieras, pero yo no puedo hacer eso. Lo único que te estoy pidiendo es que me consigas su teléfono. No, no, no. El que tiene que entender eres tú. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que tú todavía no te habías ido cuando vino tu papá a preguntarme lo mismo. ¿Mi papá? Sí. Y me dejó un recado para Victoria. Que no se metiera contigo. Que ni siquiera hiciera el intento de acercarse. Porque ella sabía lo que le podía pasar. Y que se me cayó el pantalón y todo lo demás. Mientras yo preparo todo, tú me cuentas qué planes tienes. Pues sí. Siéntate, siéntate. Hogar, dulce, hogar. Es igualito. Y creo que hoy nos podemos tomar esta botella de vino que me mandaste. ¿Te acuerdas? Todavía la tienes. Ah, ¿y con quién crees que me la iba a tomar? Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Cuántos días te vas a quedar esta vez? Pues los días que me aguantes esta vez vine para quedarme. ¿En serio? En serio, papá. Mira, tengo unas invitaciones de la universidad para dar cursos, pienso montar mi despacho, quiero lanzar una línea exclusiva de joyería. Voy a hacer mi vida aquí, papá, y disfrutarte, papá. ¿Esto quiere decir que ya vas a sentar cabeza? ¿Te vas a casar? Pues, si encuentro a alguien que acepta un neurótico como yo por mí, encantado. Pues esto hay que celebrarlo. Toma, toma. Gracias. A ver. Gracias. ¿Te gusta? Está bien, me encanta el diseño. No, 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 y te va a encantar más cuando conozcas a quien la hizo. ¿Qué? Ah, mi socia. Pero, ¿sabes? Mañana te la presento, ¿eh? Salud. Bueno, Victoria, ¿eres tú? Victoria, contéstame. Victoria. Bueno, Victoria. Perdóname, Gabriel. Todavía no puedo. No puedo volver a verte. Todavía no. Tienes que volver a llamar, Victoria. Tienes que llamar. Tienes que llamar. Tienes que llamar. Gabriel. ¿Te quedaste dormido? ¿Qué hora es? No sé si tuviera que enviarme de ropa y darme un baño, ¿no? Es que ya te están esperando. ¿Quién? Tú una asistente ejecutiva. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Por favor, Gabriel, no... No me veas así. Es que no entiendo. Te juro que yo... Yo tampoco entiendo nada. Bueno, sí. No podía quedarme en el pueblo. De pronto todo me pareció tan... Tan gris. Quiero decir... Tan opaco. Tan cerrado. Que... Que me dio miedo quedarme allí. Y lo mejor que se te ocurrió fue venir a buscarme. No. No. O sea, pedirle trabajo a tu papá. ¿Qué? Bueno... Está bien, Gabriel. Sí. Tienes toda la razón. Quiero estar cerca de ti. Pero también quiero ser mi vida. No quiero terminar sola y amargada esperando al hombre que amo. Te lo advertí. Te voy a conquistar. Valentina, esto es un error. Yo no puedo. No quiero hacer que te ilusiones. Bueno, pero es que eso es mi responsabilidad. ¿Cómo hago para que lo entiendas? Victoria es todo para mí. No puedo dejar de pensar en ella. La amo. Está bien. Está bien. No... No te estoy pidiendo que dejes de hacerlo. Solo quiero que me permitas estar cerca de ti. Que me permitas demostrarte que... Que hay otra forma de amar menos dolorosa. Que me permitas demostrarte que... Que cuando una mujer ama, de verdad... Es capaz de cualquier sacrificio contra el que el otro... Es una feliz. No puedo, Valentina. Gabriel. No puedo, no puedo. Permíteme. Mi papá tiene trabajo aquí, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Él es el dueño de la empresa. Por favor, Valentina. Ya me dijiste por qué estás aquí. Y me queda muy claro cuáles son tus motivos. Y en esos motivos hay una influencia muy familiar. Gabriel, no. Yo no soy un títere. Yo sé tomar mis propias decisiones. Estoy aquí porque quiero estar aquí. No. Gabriel, escúchame, por favor. Gabriel. Mirna. Ven, por favor. No tienes que hacer esto. Si no quieres que sea tu asistente, solo dilo. Y ya. Te repito. Si mi padre te dio el encilago, a mí no me queda más que agradecerle. Mirna, indícale a Valentina cuáles son sus obligaciones. Sí, claro. Desde hoy es la nueva asistente ejecutiva de esta oficina. Ay, cuando llegue el licenciado Mandujano, dile que siga al frente. Yo tengo que regresar nuevamente al pueblo. Te dejo para que conozcas a tu nuevo jefe y te pongas de acuerdo con él. Bienvenida a tu nuevo trabajo. Valentina, ¿verdad? ¿Te puedo hablar de tú? ¿Te puedo hablar de tú? ¿Te puedo hablar de tú? No. Ay, ¿sabes qué? Me duele la espalda. Yo creo que dormí chueco. ¿Aquí? Si quieres yo voy sola, espérame aquí. Tú descansas un ratito. ¿Está bien? Ay, pues sí, como no te voy a dejar ir sola. No creo que me tarde. Será que vas a ponerme de acuerdo con don Carlos que me paguen las piezas. Y pues me regreso. No, 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 no. Bueno, pues es que tengo que pasar al banco a abrir una cuenta y entonces hablarle a Graciela. Sí. Y también tienes que terminar la llamada que empezaste ayer. ¿Estamos? No. Ya no. Anoche lo estuve pensando y... Si quiero salir adelante tengo que hacer de cuenta que esta etapa de mi vida es totalmente nuevo. Que hay cosas que todavía me tienen amarrada y que mientras no las hago a un lado no voy a poder avanzar. No, pero te estás equivocando. Las cosas no son así. Podrás hacer a un lado todo lo que quieras. Pero dime una cosa. ¿Cómo vas a arrancar de aquí adentro lo que sientes? Pues eso es lo que me estorba cuando pienso lo que tengo que hacer. Y vuelta y dale con lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices de una vez qué fue lo que te hicieron? Yo te he preguntado muchas cosas acerca de mi madre y siempre te quedas callada guardando un secreto. ¿Me permites guardar el mío? De verdad, Jacinta, yo... Anoche me di cuenta de muchas cosas. Ya no soy la misma Victoria y yo tengo algo más. Algo... Algo que no me va a dejar caer. Sí. A eso... Se le llama rencor, Victoria. Puede ser, Jacinta. Y Gabriel no se merece eso. ¿Pero cómo que se regresó? ¿A qué demonios se está jugando? Eso es lo que me gustaría saber. Tenía que ser. Y así seguirá siendo mientras no pongamos una solución definitiva. Ah, pero ¿cuál solución tiene esa? Tendríamos que mandar matar a Victoria para estar seguros de que Gabriel no la va a ir a buscar. Pues sí, pues no sería nada mala idea, ¿eh? Ay, por favor. Hay que averiguar qué fue lo que le hizo cambiar de decisión. ¿Qué más le dijo la hija de Mario? Pues nada, estaba furiosa porque la dejó ahí en la oficina como asistente particular de Mandujano. Obviamente se quiere regresar de inmediato. No, 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 nada de eso. Que se quede allá. Tampoco podemos andar sirviéndoles de agencia de viajes que asuma su parte del compromiso. ¿Y cómo va a cumplir con su parte si Gabriel se regresa al pueblo? Ya lo veremos. Si Gabriel viene para acá, tiene que ser por un solo motivo. Victoria. ¿Cómo lo averiguamos? Yo me encargo. Te lo repito, Elvira. No sería mala idea buscar a alguien que se deshiciera de Victoria para siempre. Ya no, ve, eso suenas como bruja de cuento. Tanto así te duele que te llegue a quitar a tu hijo. Nunca me pude vengar de Amelia por lo que me hizo. No voy a dejar que me pase lo mismo con Victoria. Buenos días, buenos días. ¿No estaba Florinda, la otra muchacha? Ah, no, es que pidió permiso por unos días. ¿Qué se los ha ofrecho? Lo que pasa es que dejamos unas cosas en la caja de seguridad. Es las cinco, la de ahí en medio. Está abierta. ¿Cómo? Jacinta, no hay nada. No hay nada, no, no hay nada. Nos robaron la plata, Jacinta. Nos robaron la plata. ¿Cómo? Le repito, señorita, el procedimiento es bien sencillo. Usted recibe su llave, cierra su propia caja, se pone una cinta adhesiva como esta firmada por usted sobre la puertita y se guarda. Usted es la encargada de cerrar su propia caja. No hay manera de que alguien le roba. Bueno, ¿qué fue la caja que sí me robaron? ¿Eh? Todo lo que tenía ahí me lo robaron. Y ni me importa un cacahuate el que tenga que cerrar la maldita caja, ¿sí? Se supone que son de seguridad, ¿no? Que si uno guarda sus cosas allá adentro, nadie las va a poder tocar. Se supone que la gente que trabaja aquí es honrada o no. Usted se lleva, puede ser misa, pero lo que quiero es que me devuelvan mis cosas, ¡ya! Me muestra su recibo, por favor, el que le dieron cuando yo... ¿Quién lo recibió, perdón? Bueno, muchas veces, la florida, la señorita que trabajaba aquí, por favorcito. Llámela usted, vamos, llámenla. Déjame que les aclare todo esto. Ella con sus propios manos ahorró la cajita. Ahí estaba yo junto a ella. Pero no hay una firma para comprobarlo, señora. Vamos, llámenle a tu casa. Tiene que decirme aquí mi cara por qué decir no firmó el maldito recibo. ¿Por qué no puso la tan cochinada como debía ser? ¿Eh? Me va a tener que decir dónde está mi cosa, señor, de verdad. No contestan en la casa de Florinda, señorita. ¿Cómo que no contestan? Bueno, entonces, dígame, ¿dónde vive el propio? ¿Está? ¿Qué? No, vamos, 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 vamos. Ya habla la policía. Quita la manita, muñequita. Ustedes no van a decir que se demostraron. Y va a ser muy difícil si no tienen testigos ni pruebas. ¿Cómo me demuestra que guardaron algo en la capa si no quisiera que no reciben su padre? ¡Pero lo estamos diciendo nosotros! ¡No se va a decir que se le déjame un maldito! ¡No se va a decir que se le déjame un maldito! ¿Cómo es? ¿La mujer que diseñó esto, cómo es? ¿Joven? Es que... me sigue intrigando el diseño, la impresión de conjunto es maravillosa. Pero si lo vemos al detallito, tiene mucha ingenuidad Es muy atractivo ¿Qué te parece ese diseño como una línea exclusiva de nuestras joyerías? Imagínatelo en combinación de oro blanco y amarillo No, no creo La plata es parte de su sello ¿Viene de pasco? ¿Eh? ¿Viene de pasco? No comas ansias, ya la vas a conocer Ya estuvo bien, ¿sí? Ya estuvo bien Si quiere la policía vaya, levante su acta Que vengan a investigar todo lo que quieran Pero eso sí, mañana no las quiero ver en este edificio Me desocupan hoy mismo el cuarto Hoy yo mismo las voy a sacar Ya ¿Viene de gozarle mis cosas? ¡Ya! ¡Ya! Victoria, ya Nos robaron todo lo que teníamos Lo pusimos ahí porque nos dijeron que allí estaba seguro Entiéndanos engañados Nos robaron, señor Pues lo siento mucho, pero ya se los dije Lo van a tener que probar Y me desocupan el cuarto, por favor ¿Sabes qué? Ahora sí détenme Porque ahora sí los pájaros se sienten lo que hacen ¡Abran las puertas! ¿Por qué, Casinta? ¿Por qué no tienen que pasar todas estas cosas por conmigo? ¡Abran las puertas! ¿Por qué? ¿Por qué? Procurorul general Y Fáță de acuzațiile grave Care s-au adus Unor Lucrători de poliție Sáu unor magistrați Evident că va trebui să facă și O sezizare la Parchetul Național Anticorupție Vă mulțumesc Pentru că a venit vorba de Parchetul Național Anticorupție Cum ați văzut Acuzațiile lui Relu Stănescu Sunt extrem de grave Există și probe Există probe materiale Există și martori A ver Mira, Chuchu, creo que es lo mejor Como sea, aquí en el pueblo Nos podemos defender Y Y de hambre no nos vamos a morir Te vas a regresar tú sola Yo no te traje a sufrir, Jacinta Tú no tienes por qué compartir esto, ¿no? Lo que me está pasando, la mala suerte Y yo no tengo derecho Pues a pedirte que te quedes Porque ya estuvo bien de hacer sufrir a la gente que más quiere No me digas de su victoria Pero pues es la verdad, Jacinta Yo no sé Qué maldición estoy cargando No sé hasta dónde voy a llegar Pero yo no te quiero arrastrar conmigo Mejor Mejor Te regresas al pueblo Y yo pues voy a seguir sola Voy a estar bien, de veras Y lo que tenga que padecer Pues lo voy a padecer yo sola ¿A dónde vas? No sé A conseguir el boleto Pues yo de aquí No me voy a morrer De modo que ve Sal, date de topes Con todas las paredes Te quiero Por este regreso De aquí No me voy a morrer No te voy a estar esperando De modo que sabrás tu sufrir No te voy a tocar Estamos juntas Juntas vamos Te lo prometo, eh Vamos a salir Mira, mi madre Ya no Ya no No lo sé, madre Entonces, Gabriel Por favor Nos dijeron que te ibas A regresar al pueblo Eso fue lo que le dije A Valentina Para quitarme la de encima No Y les agradecería Que dejaran de mandarme espías Y que dejen de meterse En mi vida, mamá Es que estamos preocupadas, hijo Te aferras a Victoria Como si fuera La única mujer en el mundo Como si de verdad Mereciera que la quisieras así Que estés bien, madre Qué raro Quedaron muy formales De que iban a venir Bueno, pues sí voy a aprovechar Para hacer varias cosas Nos vemos al rato, papá No, 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 no Espérate otro ratito ¿Sabes? Me interesa mucho Que tú y esta muchacha Se conozcan Porque creo que vamos a poder Hacer un buen negocio con ella Bueno, papá Dile que mañana nos conocemos Cinco minutos Hijo Cinco minutos, papá Ok A mí se me hace Que no van a venir Papá Papá ¿Qué pasa, papá? Papá Papá Una ambulancia ¿Qué pasa, papá? Papá Una ambulancia Papá Papá ¿Qué pasa? Papá, ¿qué pasa? ¡Una ambulancia! Hola, Chela No, me llamo Chela Calmadita, calmadita, calmadita Que yo nomás quiero ser tu amigo ¿O qué? Nomás le vas a hacer caso al payasito ese ¿Qué quieres, eh? ¿Por qué me vienes a molestar? No, pues... Me voy a molestar ¡Epa! ¿Eh? No vale Se me aprieto, Julián No te atrevas a hacerme algo Porque te va a pesar Fue bien rico, ¿sabes? ¿Qué demonios quieres aquí, Julián? ¡Epa! 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 Pero no se están platicando con la niña No vale la pena Déjalo, su polipete ¡Apárgate! No, no, ya nos vamos Y yo después nos comemos ese pollito Ay, creí que me ibas a hacer algo Tenía mucho miedo Pero qué bueno que llegaste a tiempo ¿Me entendiste cómo me defendió? Sí, sí ¿Estás bien, hija? Sí Tranquilo ¿Don Carlos? ¿Don Carlos, qué le pasó? ¿Qué es que tienes? Parto ¿Puedo ayudar? ¿Ayuda en algo? Sí ¿Qué es que tienes, papá? ¿Por qué te vas? No sé, no te olvidas Corazón, corazón Mi destino está marcado Desde el día en que te vi No sé, ti pendeces ¿Qué es lo que needs? ¿Qué es lo que necesito? No sé, teDS ¿Qué es lo que necesito? Permiso, por tener, papá. Oigan, ya estoy tarde, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Nada, hombre. Ya están en la ciudad y allá, bueno, pues es otro ritmo. Otra velocidad. El tiempo se pasa más rápido. Haz una cosa y cuando te das cuenta, pues ya se te acabó el día. A lo mejor ya le he hablado a Abel. A lo mejor. De todas maneras ya no se hubiera hablado. Ya, no te desesperes. A lo mejor no tarda. Bueno, ahorita regreso, voy a la notaría. Me avisaron que el notario quiere hablar conmigo, no sé para qué. Pues era decir algo de la mina. A lo mejor él también quiere saber dónde anda el teléfono. ¿Y él para qué? Luis, tú sabes algo. ¿Qué es lo que está buscando el notario? No, 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 no sé, no sé. Bueno, a mí se me hace que quiere saber dónde anda Victoria, pues nomás para echarle la mano a mi hija, ¿no? Pero Valentín anda bien clavado con Gabriel. Ayer se lo agarró a veces delante de todos en la camioneta. ¿Qué? ¡Ay, vieja arrastrada! ¿Y qué tú no le reclamaste? ¿Qué? Cálmate, ¿y yo por qué? Digo, si Gabriel no le mantiene a raya, pues yo soy tu cauca, ¿no? ¿Tú crees que sea por eso? Sí, señor, sí. La chava se me quiere meter a la fiesta de Gabriel. Mi papá le ha de querer ayudar, ¿no? A lo mejor. En fin, para salir de dudas voy a ver al notario. ¿Te acompáñame? No, 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 tú quédate aquí. Y si pasa algo, te vas corriendo a buscar algo. Ahorita nos vamos. Sí. Oye, ¿nos quedamos solitos? Chepo, Chepo, ¿dónde andas, Chepo? Ya estoy, padrón, ¿qué pasó? Mira, Tom, baña al perro, llévalo con el determinario porque me hace que tiene roña o algo. Está dando comezón. No, está medio cochino el solovino este, ¿verdad? Se llama Lobo. 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 ¿Y dónde lo encontró? Yo no lo encontré, él me encontró a mí. Que quede bien bañado. Sí, patrón. Dale. Vamos, vete. Anda, no te hace nada, trátalos bien. Ah. ¿Qué ha pasado, mamá? Hace rato Teresa habló por terreno con Gabriel. ¿Qué te diga ella en qué termino la conversación? No, me la imagino. Está encaprichado y quiere encontrarla como de luna. Pues hasta ahora parece que ella es la que no se quiere dejar encontrar. Pues es lo que más le conviene, ¿no? ¿Por qué Teresa se está obsesionando con la idea de mandar a alguien para deshacerse de ella? Mamá, me decepciona. Ese nivel de insidia es ya para dar risas. Pues así es. Te lo juro. Me lo ha repetido varias veces. Y a ti te encantaría que hiciera algo así, ¿no? La tendrías en tus manos. Tú y ella tienen vocación de villano de cuento, ¿no? ¿Qué es eso de que la tendría en mis manos? Mira, por favor. No soporto a Teresa, pero la tolero. Es un mal necesario, ¿no? Lo digo por ti. Ya sabes a qué me refiero. Y espero que con todo esto te des cuenta de lo que está provocando esta muchísima victoria. Es igual que su madre despierta las más bajas pasiones. Hablando de brujas secuencias. Yo pensé que se habían llevado todo, ¿eh? No, pues eso quiere decir que sí se van a regresar entonces. Ajá. Y ni modo de que no sepan que nos da gusto. Vamos a prepararles una bienvenida como se la vengan. Exactamente. Vamos a empezar a hablarlo. Venga, pues. Quede bien pintadito. Quedé. ¿Qué vino? ¿Le echo? ¿Y qué no? ¿Y qué no? ¿Cómo es chavo? No, no te lo digas a nadie. ¿Un cuarto? Vamos al cuarto. Venga, dale, dale. No, 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 no. No sabía que se me hubiera olvidado la tarjeta. No, no sabía. No. Disculpe, ¿me podría prestar su tarjeta, no me tardan? No, es que la voy a ocupar Gracias Oiga, ¿cómo está, don Carlos? Está mejor Lo tienen en terapia intensiva y dicen que ya lo estabilizaron y que es probable que reaccione bien Gracias a Dios Yo apenas ayer lo conocí No te preocupes, es el mismo Mi mamá que nunca se vive de perder la fe Se va a poner bien porque él es una buena persona Gracias Muchas gracias Gracias por estar aquí Me llamo Victoria Victoria Altamirano Yo soy Arturo De veras, muchas gracias por estar aquí Bueno pues Yo... Nada más Sí, sí, cómo no Acompáñame Ay, yo siento estar bien preocupada Santísima Virgen del Rosario No permita que le haya pasado No permita que le haya pasado a mi mamá Señorita Señorita, es que es muy urgente Por favor, son órdenes del administrador ¿Me permite? Por favor Gracias Yo ya me voy a buscar Yo ya no aguanto Lo voy a buscar Lo voy a buscar Deja siempre esperarte Sale Dos cuadras Hasta el mercado Pero como Ay, me siento Si no, por lo que me dijeron Bien Gracias ¿Y si no llama? Le decimos a Gabriel que nos lleve a donde vive Para... A ver qué le pasó A ver, a ver ¿Cómo que qué le pasó? No se sabe de Balagüero ¿Victoria? No, soy Gabriel ¿Qué pasó, Graciela? ¿Qué pasó con Victoria? ¿No sabe nada? ¿No se ha comunicado? No, Gabriel En ese estamos Ayer quedó muy formal De que iba a hablar en la mañana Y es la hora En que no sabemos nada de ella No, te digo que no Hasta habíamos pensado Que ya se había comunicado contigo Y bueno, que... ¿Qué? Pues que ya estaban juntos Eso es lo que yo quisiera Mira Ya voy llegando al pueblo Pero no quiero que nadie se entere, ¿sí? Llegando ya les vuelvo a hablar Bueno, pues Si quieres aquí Nos vemos en el taller No Voy a ir a casa de Victoria Ok Adiós Nos vemos en el taller ¡Suscríbete! 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 Un remedio moderno contra la duración. Advil, más poderoso que la duración. Este medicamento continúa ibuprofen y se puede liberar fóra prescripción medical. Si aparez manifestaciones neplácidas, adresați-vă medicului o farmacistului. Sunt Lucian Viziru y vă aștept astăzi acaso. Acum o semana, Raducu, un bueyat en vârsta de 16 años, a aștepta de la noi un semn. Viața lui depinde de un aparat care îl ajută să respire. După ce a apărut la poveștiri, băiatul privește boala cu alți ochi. Luptă, are motive să spere. Ați strâns pentru el suma de 10.000 de euro ca să-l ajutați să respire. I-ați dat aer. Iar astăzi a primit în dar un laptop și un cărucior cu care se va duce la școală. Un caz rezolvat fericit, astăzi acasă. Vă aștept. Nu se vayan a catar nunca de totul mundo. ¿Crees que me equivoco, Capito? Es que va a haber tanta gente pensando que le robé el novio a mi mamá. No quería lastimar a nadie. Mucho menos a mi mamá. ¿Recuerdas cuándo hablábamos de casarnos? Mientras estemos vivos. Todo es posible. Nunca te olvides de mí. ¿Sí? Nunca. Creo que tenemos visita. ¿Te gustó mi sorpresita? Nadie puede arruinar mi felicidad. Eso es lo que vamos a ver.